Este es el sexto capítulo de la primera temporada que se emitió por primera vez el 11 de febrero de 1990. Todo comienza cuando Lisa, estando muy deprimida, cuestionándose la tranquilidad casi monótona de su vida, contrastándola con el sufrimiento de muchas miles de personas en otros lugares del mundo. Este sentimiento de tristeza mezclado con cierta culpa de clase se manifiesta durante la clase de música. Es por ello que su maestro la castiga, ya que según él no hay lugar para el jazz o el blues en el himno nacional. Hasta ahora se puede decir que Lisa reflexiona intensamente su modo de vida. Si se quiere es un modo de vida pequeño burgués. Obviamente la familia Simpson dista mucho de ser clase media acomodada, pero a los ojos del infante su vida es muy acomodada si se la compara con gente pobre. Es algo casi obvio si se hacen comparaciones entre distintas personas o grupos, van a saltar diferencias abismales. No hay que ser muy obtuso para darse cuenta de eso. De vuelta al capítulo, Lisa continúa con su estado depresivo. Durante la jornada escolar casi como si fuera otra persona habitando su cuerpo. Es decir, se encuentra en un estado en que su tristeza crea una barrera entre su psiqui y la realidad que le envuelve. Este comportamiento le preocupa al director Skinner, que manda una nota a los padres de la niña. Cuando su padre Homero la lee, estaba jugando un videojuego con Bart. Si bien trata de hablar con su hija sobre el tema, esta no lo atiende, creando un momento de tensión en la familia. Por la noche, Lisa escucha a lo lejos música de saxofón. Le invade la curiosidad y decide ir a ver a dónde proviene dicha música. Está bien que estamos hablando de una serie animada, pero el peligro que conlleva que una menor de 8 años salga sola en la calle, no es algo que deba pasar desapercibido. Llega a un puente sobre un río, descubriendo que el autor de la música es un hombre llamado Encías Sangrantes Murphy. Su melodía irradia una tristeza que Lisa llega a querer apagar. Posteriormente, Marsh va a buscar desesperada a su hija y se la lleva de vuelta a su hogar. Después de toda la secuencia, se da cuenta que su hija está triste porque en la escuela no la dejan tocar la música que ella quiere. Igualmente, el motivo de la tristeza de Lisa es más complejo. Como se explicó al principio, el jazz sería un medio para canalizar esos sentimientos negativos más que nada y el conflicto real es el impedimento de hacer jazz en la escuela. Marsh le dice a su hija que haga lo que le guste. Una vez en el hogar, le dicen a Homero y a Bart que van a ir al bar de jazz donde toca Encías Sangrantes. En el lugar, el músico toca un tema compuesto por Lisa. Se podría agregar que este es el primer episodio con una carga más bien emotiva y dramática cortando con el tono alegre y humorístico de los anteriores capítulos de la serie. Como ya se dijo en anteriores videos, los Simpsons surgen como una parodia a los sitcoms de los 80 o también las llamadas sitcoms de la era Regan. Que si bien tienen abundantes tonos humorísticos, siempre hay capítulos o momentos llenos de drama existenciales o problemas que le dan un tinte más dramático o realista. Como para que la audiencia no piense solamente que es un show de comedia irreverente y bizarro.